Muy buenas, yo soy Dani y esto es Hoy Grabo. Hoy tenemos la review de la Audient ID44 Mark II. Bien, pues vamos a darle un vistazo a las características de esta nueva interfaz. Una interfaz que viene a mejorar lo que ya habían hecho bien, de ahí que pongan esto en su página web, The Best Just Got Better. ¡Wow! Como ves, a simple vista, es el mismo interfaz, solo que le han dado un lavado de cara para continuar con la estética de la ID4 y la ID14 que ya tenían en su línea de productos. Tenemos 20 in, 20 out, mismas entradas y salidas que en la versión anterior. Por si no la habías visto, tengo la review de la primera versión en el canal, te lo dejaré enlazado por aquí para que vayas a echarle un vistazo, porque básicamente es lo mismo, pero con algunas mejoras que ahora veremos. Las mejoras que encontramos con respecto a la versión anterior son unos mejores conversores digital analógico y analógico digital, además del preamplificador de auriculares, con un mayor rango dinámico de unos 9 decibelios. En definitiva, esto se traduce en un menor ruido y una menor distorsión, ¿vale? Un interfaz súper limpio. Nos encontramos por fin, por fin, con la función de loopback, algo que ya tenían su ID4 y su ID14, las interfaces más pequeñitas, algo que yo echaba muchísimo de menos porque es algo que los creadores de contenido, o bueno, ya no solo creadores de contenido, cualquier persona que quiera transmitir, incluso para formación, para dar clases a través de Zoom, para transmitir lo que se oye dentro del ordenador, necesitas esa función de loopback para poder enrutarlo y hacer con ello lo que quieras. O para grabar tutoriales, por ejemplo, si quieres grabar tutoriales, necesitas grabar lo que se escucha dentro del ordenador. Ahora este interfaz lo lleva a algo que no tenía la interfaz anterior y que yo echaba muchísimo de menos. Y este nuevo lavado de cara, este rediseño, que la verdad es que luce genial. A mí me encanta, me parece de las interfaces más chulas que hay en el mercado. Como ves, la disposición de todos los botones sigue siendo la misma, tanto de conexiones traseras como en la parte superior. Sigue siendo construcción metálica, súper robusto. La verdad es que da gusto trabajar con ella. Todos los knobs se sienten súper, o sea, la precisión es muy buena. O sea, no tienen ningún tipo de juego, se notan súper firmes. Al igual que con cada uno de estos interruptores que tenemos aquí, para corte, o sea, el high pass, o sea, el filtro pasa alto, el pad de atenuación de 10 decibelios y el switch del Phantom. Todo estupendamente. Como ves, los LEDs han cambiado. Ahora son de color blanco en vez de colorines, como en la primera versión. Aquí en la iluminación tenemos, bueno, pues como un picómetro donde podemos ver si estamos picando de volumen. Aquí se nos encendería en rojo. Y si tenemos un buen nivel de señal, pues nos lo representa con este pequeño LED en blanco. Algo que, bueno, pues no tenemos en las versiones más pequeñitas y que va bastante bien. Seguimos teniendo nuestro knob de ID para manejar el volumen de nuestros monitores. En cuanto a los botones, algo de lo que yo me quejaba, que eran un poco, bueno, que tenían un poquito de juego. Estos siguen siendo muy parecidos, ¿eh? Tienen un poquito de juego estos botoncitos blancos. Pues, ¿ves? Si yo lo muevo así, tiene un poquito de juego. O sea, se notan firmes. No parece que se vayan a romper ni nada de esto. Algo que está genial es el control de la salida de auriculares, el volumen independiente, ¿vale? De los monitores por un lado y de los auriculares por otro. Esto es algo que parece una chorrada, pero tenerlo a mano va genial porque yo he trabajado mucho con la ID14, por ejemplo, la Mark II. Y, pues bueno, tienes que pulsar un botón y todo lo controlas con este botón, pero tienes que hacer ya como dos o tres clics para la misma función. Y aquí vas directo, bajas volumen, quiero ajustar mi volumen de auriculares o de la mezcla del primer par de auriculares, del segundo. Es decir, que está súper bien. En cuanto al panel trasero, pues tenemos las mismas conexiones. Como ves, tenemos cuatro entradas para los cuatro previos de micrófono o entrada de línea, ¿vale? Esto es entrada combo, que se llama. Podemos conectar XLR o un jack balanceado. Y luego tenemos para las dos primeras entradas el inserto y retorno, donde nosotros podríamos conectar equipo analógico externo. Podríamos enviar a través del send, podríamos irnos a un channel strip, a un compresor, a un procesador externo de señal y volver por el return, ¿vale? O incluso si tenemos, por ejemplo, un previo a válvulas que nos gusta como suena y queremos saltarnos este previo, aquí en el retorno podríamos volver y estaríamos entrando directamente en los conversores de esta tarjeta, saltándonos el previo. Con lo cual, algo muy útil y que las tarjetas no suelen tener. Con lo cual, esto me encanta. Esta es una de las funciones que me parece súper especial y única de esta tarjeta, ¿vale? Aquí tenemos las dos salidas de monitores de la primera pareja, la salida alternativa y un worklock, por si tenemos equipo externo y queremos hacer la sincronización mediante el reloj de esta tarjeta, ¿vale? Para que todos los equipos digitales que vayan bien sincronizados y no tener saltos, clics ni ruidos raros, ¿vale? Para esto sirve esto. Luego tenemos dos entradas y salidas ADAT, con lo cual podríamos expandir muchísimo a través de previos externos, hasta ocho entradas por cada uno de estos ADATs podríamos expandir, así que un total de 16 previos más podríamos añadirle, con lo cual tendríamos 20, ¿vale? Contando estos 4 más 16 serían 20 entradas y otras 16 salidas más a través de ADAT, ¿vale? Luego tenemos el conector de USB tipo C, ¿vale? Nos vienen dos cables, con lo cual súper bien. El interruptor, que esto es algo que me encanta, porque, bueno, con las interfaces más chiquititas que van directamente alimentadas por el propio USB hay veces que se quedan encendidas y esto no mola, ¿vale? A mí siempre me gusta apagarlo desde aquí y luego tenemos, eso sí, tenemos que conectarla al adaptador de corriente. Por la parte frontal, muy sencillito, tenemos dos entradas de instrumento para guitarra eléctrica, bajo, lo que sea, y aquí tenemos las dos salidas. Esta es una de las cosas que ha cambiado con respecto a la versión anterior. Tenemos una salida dual de mini jack y jack grande, ¿vale? Para la primera mezcla de auriculares. Esto no es que sean independientes, como hemos visto antes en el software, sino que esto es la misma mezcla, sale duplicada. Podemos utilizar las dos a la vez, con lo cual esto está genial. Y luego tenemos esta otra, la número 2, que sería independiente de la primera salida. En cuanto al software de monitorización y enrutamiento, pues sigue siendo el mismo. El ID Mixer, como ves aquí, yo puedo quitar, puedo mostrar las entradas de micrófono, puedo ocultar o mostrar las entradas ópticas, las salidas de mi DAO, del audio interno, digamos. Esto sería el enrutamiento interno. Todo lo que está saliendo por mi ordenador estaría aquí enrutado y yo podría hacer una monitorización independiente para el Master Mix. El Master Mix es donde, digamos, es la salida a mis monitores directamente. El QA es donde tengo enrutada la salida a mis auriculares, es decir, que yo puedo hacer mezclas independientes con diferentes volúmenes. Lo tengo así porque, por ejemplo, me interesa que en el Master Mix mi voz no salga. Como ves, aquí tengo el volumen bajado porque no quiero que se me acople el micrófono cuando lo tengo encendido, ¿no? Entonces, aquí lo tengo bajado, tengo solo el sonido de mi DAO, la salida 1, 2, y aquí en el QA, que sería la mezcla de auriculares, me interesa monitorizar mi voz con el Direct Monitor, o sea, sin latencia, ¿vale? Por aquí está saliendo mi voz por los auriculares y tengo una mezcla un poquito más bajita de mi DAO para compensar, ¿no? Lo que yo estoy escuchando del DAO, que normalmente sale un volumen mucho más fuerte que mi voz sin procesar. Aquí tenemos todos los botones que corresponden a los botones de nuestro interfaz físicos. Aquí tenemos el DIM, pues si yo lo activo, como ves, aquí se me activa. Yo puedo activarlo y desactivarlo con este botón. Tenemos el CAT, que sería para apagar los monitores, ¿vale? Y como ves, aquí se me enciende y se me apaga. Y luego los botones de función F1, F2, F3, que en este caso están asignados a estas funciones, ¿no? El cambio de fase, que sería el F2, la suma en mono, pues si queremos escuchar nuestra mezcla estéreo, escucharla en mono, y el ALT, que sería para cambiar de monitores. Lo guay es que nos permite conectar hasta dos parejas de monitores y podríamos intercambiar, ¿no? Para hacer comprobaciones en nuestras mezclas, en nuestros masters. Disponemos de más opciones de enrutamiento. Aquí tenemos la matriz de enrutamiento y, como ves, aquí tengo asignada mi primera pareja de monitores, mi segunda pareja de monitores, que estaría en el ALT speaker, ¿vale? Y aquí tenemos dos salidas independientes, donde podemos hacer mezclas independientes para cada uno de los auriculares. En este caso, pues bueno, en la primera salida no la estoy utilizando y por defecto está en el Main Mix. Y en esta segunda salida, que es donde lo suelo conectar yo, es donde tengo mi mezcla de QA, que es lo que te mostraba antes. Podemos seleccionar que el digital in sea por SPDI FADAT. Bueno, al igual que con la primera versión, esto es todo muy similar. Podemos ajustar a qué nivel queremos que se pongan los monitores cuando pulsamos el botón DIM. Y básicamente eso es todo. Como ves, todo muy parecido a la primera versión. Lo único que ahora disponemos de la opción de loopback. Si venimos aquí a Setup, Input Routing, como ves, yo puedo seleccionar qué es lo que quiero que se escuche por el loopback. En este caso, yo tengo mi Master Mix. Yo quiero que se escuche todo, ¿vale? Pero podría seleccionar que por el loopback vuelva a entrar mi mezcla de auriculares, por ejemplo. Es decir, que todo lo que yo esté escuchando por mis auriculares sea lo que se escucha o lo que se vaya a grabar en el loopback. Que solo quiero grabar el sonido de mi DAO, por ejemplo, de la salida de mi DAO, pues entonces seleccionaría este. Y ahí, pues mi micrófono no se escucharía. Si tienes dudas sobre alguna cosa, lo que te recomiendo es que le eches un vistazo a este manual de aquí. Aquí lo cubre todo, ¿de acuerdo? El setup, cómo instalarlo, cómo utilizarla con Pro Tools, Logic, Cubase, Ableton, cómo funciona el ADAT. Por ejemplo, el ADAT, por el protocolo que tiene, pues a partir de 88 y 96 kHz, solo serían cuatro entradas por cada entrada óptica de ADAT. Entonces, pues bueno, todos estos detallitos técnicos te recomiendo que le eches un vistazo al manual para ver si esta interfaz definitivamente es para ti. Te dejaré el enlace a este manual, que es lo que te recomiendo que hagas antes de comprarla. Léela por si tienes alguna duda técnica y aquí te lo va a aclarar todo, ¿de acuerdo? Cómo funciona a nivel de software, cómo puedes configurar el botoncito este de ID. Puede funcionar también en modo standalone, es decir, que tú podrías llevarte esta interfaz a tu local de ensayo, por ejemplo, y utilizarla como un pequeño mezclador con los ajustes que hayas guardado en el software de ID. Los puedes guardar aquí dentro del interfaz y utilizarla de ese modo también. O sea, tiene muchas funciones ocultas que no lo dice en la primera página de la página web y que, bueno, pues que hay que investigar un poquito. Bueno, y entonces, ¿merece la pena dar el salto de la anterior versión a esta? Para mí, la función que merece la pena, si lo necesitas, es el loopback. La función de poder grabar internamente, pues depende de qué tipo de necesidades tengas tú. Que no necesitas esa función o puedes apañarte haciendo el envío por la salida 3 y 4 de monitores. Podrías meterla por la línea, por el input de la 3 y 4 y hacerte tu propio loopback, por ejemplo, con cables. Ese apaño también podrías hacerlo. Y lo mejor de todo es que la primera versión ha bajado de precio. Ahora vale unos 100 euros menos, creo que vale unos 480 o algo así. Y está en algunas tiendas, yo la he visto disponible, con lo cual me parece un bombazo de tarjeta la primera versión. Lo sigue siendo, sigue siendo una pasada. Y esta, bueno, pues algunas prestaciones más, nuevos acabados, nueva estética, pues la tienes por unos 100 euros más. Creo que ronda los 580 euros o algo así. Échale un vistazo a hoygravo.com donde tengo todos mis cursos y ofrezco mis servicios como el de revisión de audio, ofrezco servicios de postproducción de audio y diseño sonoro. Así que nada más, eso es todo. Nos vemos.